Las declaraciones que entregó Nicolás Petro a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y una investigación del portal La Silla Vacía llevaron a que el gobierno investigue varios contratos que al parecer habrían sido entregados al empresario Euclides Torres. Se indaga si se ajustan a lo establecido por la ley. Esta es mi única verdad. Con esta frase, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro entregó un nuevo testimonio ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Se refirió de nuevo al empresario Euclides Torres y su apoyo al entonces candidato presidencial acerca de un evento pre-campaña en la ciudad de Barranquilla. En la declaración que se dio a conocer en este documento se le pregunta a Petro Burgos sobre quién financió el evento llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla en septiembre del año 2021 con una P característica gigante, a lo que el hijo del presidente responde que Euclides Torres, señalando que financió el tema de tarimas y publicidad, pero que él desconoce la mecánica de pagos, versión que coincide con la que Nicolás Petro entregó en un interrogatorio a la Fiscalía en agosto del año pasado y que fue revelado por la revista Semana. Euclides Torres estaba detrás del tema económico de los eventos. ¿Usted actualmente, si Euclides Torres ha recibido algún tipo de beneficio o contraprestación por parte de su padre? Bueno, por sus amores. La declaración de Nicolás Petro se conoce solo horas después de que la silla vacía revelara que el gobierno nacional habría favorecido a Torres con millonarios contratos de transición energética. Según este medio de comunicación, Euclides Torres se habría convertido en el zar de la transición energética y a través de un entramado de empresas se habría beneficiado con contratos por más de 180 mil millones de pesos. En su momento, el mismo Nicolás dio detalles de algunos beneficios que se le habría otorgado al empresario. Nos puede hacer referencia de algunos. Por ejemplo, la superintendencia de transporte. Esa ficha del señor Euclides. Más adelante puedo entregarle más nombres de entidades. Por su parte, el Fondo de Energías No Convencionales confirmó que hace una investigación exhaustiva a la contratación con la que se habría beneficiado al empresario. Esto con el propósito de verificar que los contratos se ajusten a lo requerido por la ley.